Surgió a partir de trabajar en el taller con aprendizaje basado en proyectos. Fue una iniciativa de la asociación del parque, se acercaron integrantes de la asociación a plantear que existía la necesidad de poder reparar el reloj, a ver si nosotros desde nuestro lugar podíamos hacer algún aporte. Como en la escuela se trabaja por proyectos y se trabaja también integrando a la comunidad, nos parecía interesante que podríamos participar y se planteó al profesor, que es Pablo Benavides, profesor de este grupo, a ver si le interesaba poder participar y trabajar y así surgió. Se trabajaron con las distintas áreas porque el aprendizaje basado en proyectos hace integrar las distintas áreas como geografía, historia, matemática, porque así como ven en el reloj, le faltaba la aguja, una de las cosas más importantes. Y bueno, para sacar las medidas de esa aguja, se trabajó desde la matemática para determinar los ángulos para que pudiera dar bien la hora. ¿Y la tuvieron que volver a construir? Sí, sí, eso se hizo en el taller, en los chicos de tercero, a partir de las medidas que lograron en matemática y con el aporte de una de las integrantes de la asociación que nos trajo algunos datos, porque muchos datos del reloj no hay, tuvieron que investigar qué era un reloj de sol, qué tipo de relojes hay, porque hay verticales y hay horizontales, pero verticales son pocos los que hay en el... Claro, este es vertical. Sí, este es vertical, claro. Entonces, bueno, el funcionamiento, cómo se podía construir, de qué manera, investigaron la parte histórica, bueno. ¿Y algún tipo de calibraje también se necesita como para que dé bien la hora? Es la aguja, la aguja tiene que tener las medidas correctas para que pueda dar bien el sol y pueda dar la sombra en donde tiene que estar, en el cuadrante, en la parte de la hora que tiene que ser. ¿Cómo se lee el reloj de sol, ahora que funciona? Uno se para ahí abajo y cómo se lee. Bueno, eso es una cosa que, hablando con la gente de la asociación, lo que van a poner ellos es un instructivo para poder entender cómo podemos leer el reloj. Inicialmente, lo que se puede decir es que, bueno, hubo vaivenes en nuestra hora, durante nuestra historia también, se adelantó, se atrasó, vino, fue, y parece que, bueno, ahora quedó a lo que es la hora solar una hora atrasada. Entonces, uno lo ve y marca una hora menos.